¿Qué es el modelo de negocio? ¿Qué entendemos por entrega de valor? ¿Y qué entendemos por captura de valor? ¿Y hacia quién están orientados? Valor significa simplemente beneficios o aspectos positivos para las partes involucradas en el negocio. Cuando hablamos de crear valor para el cliente, entonces estamos hablando de entregarle beneficios o aspectos positivos a ese cliente. Cuando hablamos de los dueños de la empresa o los accionistas, crear valor para el accionista será entregarle beneficios o aspectos positivos para ese inversionista. ¿Cuáles son los aspectos positivos para el inversionista o el accionista de la empresa? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Rentabilidad, aumento de riqueza. Para eso invierte el accionista, ¿no es cierto? ¿Para el cliente cuál será un beneficio o un aspecto positivo? ¿O qué será valor para el cliente? ¿Un producto de mejor calidad? ¿Una entrega a tiempo? ¿Una presentación adecuada para la utilidad del producto? ¿Un embalaje adecuado para la exportación? ¿Una identificación apropiada del producto para el consumo humano? ¿Eso es valor para el cliente? Para construir los modelos de negocio, vamos a decir que ese modelo de negocio está conformado por nueve bloques de construcción. Muy simples, muy entendibles, que lo vamos a ir armando con ustedes enseguida. El primer bloque del modelo de negocios es el segmento de clientes. Y como ya habíamos adelantado algo cuando definimos negocio, son el corazón del negocio. Los clientes son los que nos dan la vida en el negocio. Los clientes, si lo vemos como empleados, los clientes son los que nos dan la estabilidad laboral en la empresa. La estabilidad no nos da ni el gerente, ni el jefe de recursos humanos, ni ningún funcionario. Nos da, en último término, el cliente. Por lo tanto, es importante definir los segmentos de cliente a los con los cuales vamos a trabajar en nuestro negocio. Y eventualmente a cuáles no vamos a atender. Porque hay clientes también que no deberíamos atender porque no representan, o no nos dan rentabilidad la que queremos nosotros. No justifica invertir en esos clientes. El siguiente bloque del modelo de negocios está conformado también por un término que ya conocemos. La propuesta de valor o la oferta de valor que es lo mismo. Ese conjunto de productos o servicios que satisfacen la necesidad o el problema que tiene el cliente. Y que representa la razón por la cual ese cliente nos prefiere a nosotros y no a la compañía del frente. Es la propuesta de valor la que nos permite posicionarnos en la mente del cliente para que nos prefiere. El siguiente punto son los canales de llegada. Entendiéndose por canales de llegada, tanto a los canales de distribución como a los canales de comunicación que mantenemos con ellos. No todos los clientes se les atiende de la misma forma. Hay clientes que pueden ir a nuestro local comercial a comprar el producto. Hay clientes que nosotros consideramos que lo más apropiado es entregarles a domicilio. O hay clientes que simplemente lo entregamos por correo, por furio. Esos canales de comunicación son los que debemos detallar para graficar el modelo de negocio. El siguiente punto son las relaciones con los clientes. Al existir diferentes clientes, las relaciones también son diferentes. Por eso existen clientes premium, clientes VIP, clientes masivos. Y que cada uno necesita una forma de relacionarse. Al cliente masivo a través de relaciones por un canal masivo. Al cliente premium, al cliente VIP, por canales selectivos, canales exclusivos, canales específicos. Trato personalizado, asistencia personalizada. No así al masivo. El masivo es por vía masiva. El mailing es una de esas formas de relacionarse masivamente con clientes. La publicidad en periódicos es una forma de relacionarse masivamente con clientes. Los flujos de ingresos. Si los clientes son el corazón del negocio, el flujo de ingresos son las arterias de ese negocio. Son tan importantes los flujos de ingresos porque ahí está el dinero que recibimos cuando el cliente paga por la propuesta de valor que le entregamos. Y cuando paga nosotros estamos capturando el valor. Le entregamos, creamos valor para el cliente, lo entregamos, la propuesta de valor. Y ahora estamos capturando ese valor a través del pago que nos hace por nuestros servicios o por nuestro producto. Llevado a través de esos canales y mantenido a través de esas relaciones que hemos visto. Detrás de este punto es importante destacar que típicamente se ha considerado al ingreso, al flujo de ingresos, aquel por la venta del producto. Pero existen muchos modelos de ingresos. Por ejemplo, si nuestro negocio franquicia sus operaciones, podemos recibir un royalty por la franquicia. O un fee por una licencia que están usando, nuestra patente. O por el alquiler de determinado producto. Por alquiler de nuestra flota. Tenemos capacidad en exceso y estamos alquilando la maquila. Si ven como cansan hacia los conceptos de negocio en un gráfico tan simple. Además, detrás de este ingreso de efectivo está un asunto muy importante. La estrategia de precios. El pricing que mucha gente no habla. La estrategia de precios permite optimizar el ingreso de efectivos en la empresa. Cuando nosotros vemos que una empresa de cárnico produce embutidos premium y embutidos populares y básicamente lo que cambia es el empaque, está haciendo una discriminación de precios. No está alterando mucho el producto o quizás algo imperceptible. Lo que cambia es el empaque, está haciendo una especie de discriminación de precios. Está haciendo utilizando una estrategia de precios. Estos cinco componentes forman lo que se conoce como el front office. La cara al cliente. Lo que el cliente ve. Ve la propuesta, ve las relaciones, ve el canal y ve lo que nos paga por nuestros productos o servicios. Asimismo, si esa es una perspectiva, la perspectiva externa, hay una perspectiva interna. Compuesta por los recursos, claro. Un negocio necesita recursos para funcionar, dinero, necesita capital de trabajo, necesita mano de obra especializada probablemente, necesita un software, por ejemplo. Hoy necesita las pymes, un software ERP, por ejemplo, y es un recurso clave para su productividad. Necesita recursos humanos también, gente capacitada en diferentes áreas. Estos recursos nos permiten crear y ofrecer la propuesta de valor al cliente. Porque si no tenemos recursos, llámese capital de trabajo, no podemos tener materia prima para producir un producto que le vamos a entregar al cliente. También en el negocio necesitamos hacer algunas actividades claves. ¿Cuáles son esas actividades las que sirven para crear y entregar la propuesta de valor? Si es un negocio de fabricación, las actividades claves tendrán que ver con los procesos de fabricación. Si es un negocio de comercialización, las actividades claves tendrán que ver con los procesos de comercialización y de captación de clientes y de seguimiento a clientes y mantenimiento de la fidelidad del cliente. Gracias por ver el video.